Y es que ¿cuál es la información que tiene Adrián Marcelo de Arad de la Torre? Adrián Marcelo reveló la información que usará contra Arad de la Torre y resultó ser un comentario que hizo Shannick Berman cuando aún estaba en el reality show. Aparentemente esta información parece no ser del todo relevante debido a que en el pasado cierta revista prestigiosa compartió esta información. El conductor regiomontano dijo a Sian que Shannick contó la ocasión en la que Arad presuntamente tuvo un romance extramarital con una coreógrafa. Arad llega y se sienta a ser parte de la plática. Le dio luz verde güey y bolas. Contó una bomba que Arad no veía venir de una ocasión en que una coreógrafa en una obra de teatro su esposo llegó por ella, la esperó en el camerino y en un bote había unas flores tiradas, dijo Adrián Marcelo Asián y continuó al decir que la coreógrafa mencionó que Arad siempre había querido con ella. Arad pidió guardaespaldas de que me estaba acosando, expresó. Y es que Arad intentó conquistar a la prometida de Julio Alegría. La coreógrafa Andrea Rodríguez, ambos compañeros de obra, dio a conocer una revista. Aparentemente la coreógrafa Andrea Rodríguez y el conductor mantuvieron una relación sentimental en la juventud que aparentemente renació en la adultez. Y es que durante la noche Marcelo amenaza a Arad de la Torre y sugirió que no se posicione con él especialmente si su familia sigue en el programa lo cual se menciona que usará esta información para destruirlo según él. ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.